Se lleva y trae esperanza Con aromas de laurel Y van prometiendo lluvias El viento de Santa Fe Bienvenidos, hoy estamos cerrando un ciclo Cerrando el ciclo de los nuestros Estos programas especiales que nos llevaron A conocer más la identidad de San Martín de las Escobas Este pueblo con tanta identidad Dentro del departamento San Martín Departamento al cual le diera nombre Esta localidad, una de las más antiguas De nuestra región Y tal es así que nos metimos De lleno En no solamente conocer su gente Sino también su historia Lo hicimos en el primer programa Con sus presidentes comunales Aquellos presidentes comunales Que desde la vuelta De la democracia al día de hoy Todavía recuerdan Cuál fue su gestión, cómo fue que trabajaron Por qué eligieron Regir los destinos De sus localidades Y después ya nos metimos Más de lleno en la historia De la localidad visitando el museo Ese museo tan completo con el que cuenta la localidad Y el cual está en crecimiento No se estanca, no se queda Crece para seguir contando la historia De aquellos primeros pobladores Una historia que nos asombró Una historia que muchos desconocíamos Después también estuvimos conociendo La historia musical de San Martín de las Escobas Hablando con las directoras de sus coros Pero a su vez también Hablando de la larga trayectoria coral Que tiene la localidad Para después conocer también Y hablar sobre esa fiesta tan importante Fiesta provincial Fiesta que nos recibe año tras año Con ese gaucho Que allí apostado a la vera de la ruta 34 Recibe a todos quienes respetamos Queremos y cultivamos nuestras tradiciones Vamos a meternos en este último programa De los nuestros De este ciclo 2022 Para recordar aquellos momentos Más trascendentes que vivimos Con quienes nos daban sus testimonios Y van prometiendo lluvias El viento de Santa Fe La comuna de San Martín de las Escobas Se creó el 12 de marzo de 1887 Yo soy bastante malo para la fecha Así que no me pregunten Apenas que sé El día de mi cumpleaños Y basta Ahí sobre el final del siglo Me tocó la comuna Ha pasado mucho, mucho tiempo Pero me ha tocado estar Aproximadamente desde el 2000 Desde el 98 al 2010 Sin duda que hay algo que siempre pasó a mí Que me gustaba mucho la participación en las instituciones De hecho estuve la oportunidad de estar en muchas comisiones En muchas instituciones Y realmente siempre pensé Que donde uno más podía trabajar Y podía hacer cosas Para la comunidad Es de la comuna Lo que nos motiva Creo que a muchos Es la vida en institución O sea, yo participé mucho en instituciones Siempre colaborando Después, bueno Para ir tuve presidente de los bomberos Cuando arranqué acá En la comuna Arranqué de vicepresidente Y bueno Después de estar un tiempo con Viti Definió él Dejar de ser presidente Por sus actividades Y bueno Y nos propusimos como grupo Darle continuidad A lo que veníamos haciendo Así que la verdad que fue Esa es una de las motivaciones Que a mí personalmente me pasan Estar en este lugar Que es la madre de todas las instituciones En un pueblo como San Martín Que tiene instituciones tan fuertes La verdad que es lindo Es una linda responsabilidad también Mucha Porque lo bueno Es que te vas comunicando con todos Y vas haciendo Por supuesto que seguís tu gestión Pero también Nuestra gestión se caracteriza Por el diálogo permanente Con la gente Intercambiando ideas Y sacando las mejores ideas Para nuestra localidad Cuando yo empecé A transitar La vida de la comuna Sobre todo El trato con el personal Y la cantidad de personal La comuna es uno de los lugares Este Que más empleo da En el pueblo O por lo menos daba ¿No es cierto? Este Así que Eso hizo de que De que no No fuera tan dificultoso Para mí Ese Ese paso que debía dar Este De ser jefe De aquellos que habían sido Mis compañeros De 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 Muchos años Este Así que No 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 tuve Demasiado problema En Ni me Asombré demasiado De lo que me Encontraba El único problema Era que En aquellos años Eh Eran años Muy austero En el gobierno De la provincia A mí me tocaron Dos presidentes Como Obey Dos gobernadores Como Obey y Reutemann No, no Por supuesto que Como vos bien decís No era lo que uno esperaba Yo tenía algunas experiencias Laborales anteriores En otro tipo de administración Siempre en el sector privado Que dista mucho De lo que es La administración pública Pero Gracias a Dios Nos pudimos adaptar Y con la colaboración De todo lo que nos acompañaron Más por supuesto La gente del pueblo Y en esto Tengo que hacer Un asterisco Y un rescate Muy positivo A las entidades intermedias De nuestro pueblo Entiéndase Cooperativas Este Asociaciones mutuales Y demás entidades Que bueno Que nos fueron ayudando Y nos fueron apuntalando Y empezamos a trabajar Y de a poco Nos fuimos quedando También quizás Un tiempo Demasiado largo Vístolo ahora A la distancia ¿Por qué? Y viste Porque en realidad Uno por ahí Se aferra un poco A la situación Gracias a Dios No fue mi caso Del todo Pero Debería a lo mejor El lapso Haber sido un poco más corto Porque creo que el cambio Siempre es bueno Tuve la suerte De que Luis Alberto El pato Me dejó O sea En el momento De transición No es cierto Que yo Había El equipo Había ganado Las elecciones Hasta que Se sucedía El pase de mando En esa etapa Que no A cualquiera Se le da Yo tuve la posibilidad Porque el pato Me aceptó Y donde mi propuesta Decir Bueno me voy Me voy haciendo Al lado tuyo Un par de meses Dos o tres meses Eran Que quedaban Hasta el 10 de diciembre Para ir Este Aceitando un poco Aceitándome Un poco En todo No es cierto Repito siempre Con el grupo De trabajo No olvidemos Que no es solo El presidente Es una comisión Nosotros somos Como una de cinco miembros Así que Si no fue fácil Pero bueno Se trabajó Obviamente Con aciertos Y errores Como siempre Pero Creo que se logró Una administración Prolija El tiempo Bueno en dos años No es tanto Lo que se puede hacer Porque los tiempos Lamentablemente Son muy lentos Los tiempos políticos Para Hasta que se logra Se logra Concretar un proyecto Es cierto Que lo aprueben Y que se pida Siempre contaduría O sea que Se pidan con el pago Para ejecutar Alguna obra Se demora Pero bueno Después se ve reflejado Pero eso es lo de menos Yo creo Se ve reflejado El trabajo Se ve reflejado Después en En los próximos periodos Por más que uno no esté Uno no deja aportar El granito de arena La función Si bien Este El cargo de secretario Este Lleva más Más tiempo Este Una vez que Terminaste la función Te venís a tu casa Y Ya tenés Vida familiar Si hay una Hay una Una gran diferencia Que es lo que Hay que Rápidamente Acomodarse Cuando uno viene De la actividad privada Como la mía De toda la vida La parte pública La parte social Pero sobre todo La parte pública Tiene otros tiempos Tiene otros métodos Tiene otras formas A lo que habitualmente Hacemos los privados Cuando tomamos decisiones O Sí Sobre todo La toma de decisiones La rapidez Toma de decisiones Pero rápidamente Lo entendimos Todo el grupo Y rápidamente Lo entendimos Contacto que teníamos Contacto que movíamos Viajamos a donde era necesario Siempre trayendo cosas Para nuestra localidad Y de ahí pudimos En estos seis años Que me tocó estar a mí Más estos años Que está Marcos Pudimos acceder A muchas cosas Que generalmente Lleva mucho tiempo Y nosotros Lo resolvíamos En un par de años Y teníamos las obras Para nuestro pueblo Y ese pensar en todos Multiplica Las opiniones Y las orejas Que tenés que tener Para estar escuchando Y sabiendo Qué es lo que quiere Tu localidad Y entonces Por ahí Calmas un poco Tus ansiedades Empezás a escuchar a todos Y de esa manera Vas logrando Lo que te decía antes Pero sí No es lo mismo La respuesta Bueno Estamos justamente En presencia Del Museo de San Martín De las Escobas Este es el edificio Que con muchos años No, con mucho esfuerzo Y después de muchos años Logramos construir Es una institución Relativamente joven Creemos que es la institución Más joven del pueblo Y bueno Es una institución A la cual yo aprecio mucho Mi familia Y bueno Y todo el equipo Que formamos la comisión La queremos Y le ponemos todo el empeño Para que siga adelante Somos una institución Más joven del pueblo Pero que estamos guardando La historia En nuestro pueblo Nuestro pueblo Está fundado en 1874 Y es una de las localidades Más antiguas del pueblo Y es a pesar De su longevidad No tenía museo Digamos Todas las localidades Para el centenario Fueron creando su museo Y preservando la cultura Y nuestro pueblo No la tenía Así que Bueno Nosotros Nos pusimos de acuerdo Le pusimos ganas Y bueno Estamos acá Preservando un poco Nuestra historia Y cuidando los objetos Si bien no tienen Un valor económico Si tienen un valor histórico Muy importante Para nuestra localidad ¿Por qué San Martín de las Cobas? Tan peculiar como incierto Podríamos decir Porque San Martín de las Escobas Es más Cuando uno lo nombra Más allá de saber Que no lo van a conocer O muy pocas personas Lo conocen Llama poderosamente La atención Sobre todo Por el hecho De las escobas Nosotros Hay En el libro Del centenario Que se creó En 1974 Hay una serie De posibilidades Del nombre En donde Hay distintos motivos Por el cual Tenemos El nombre San Martín de las Escobas Nosotros Hicimos también Una investigación En el archivo histórico Y tenemos Como una teoría Que queremos Difundir Y queremos investigar Y darle certeza Que básicamente Nuestra colonia No se llamaba Al inicio San Martín de las Escobas Se llamaba Simplemente San Martín Es más En los boletos De compra-venta Y en todos Los documentos oficiales Dice La colonia San Martín Pero le agrega En el paraje De las Escobas Si bien Esto fue una venta De terrenos Donde se vendieron Para que sea Una colonia agrícola Ya había personas Habitando Y tenía el nombre De la cañada Que era el lugar De la cañada De las Escobas Nosotros creemos Que el uso popular De decir Bueno La localidad De San Martín De donde De las Escobas Le fue Agregado Posterior Al nombre De la localidad También se habla Del santo Que es San Martín De Porres Que es el santo De las Escobas Que había una imagen Acá en la parroquia Pero eso queda descartado Porque no llegó A ser santo Hasta 1960 Así que estamos Hablando mucho Después de la fundación De nuestro pueblo Pero básicamente El nombre Del dueño Era Martín Echeverría Es muy probable Que el San Martín Venga por el nombre Del dueño De los terrenos Y el de las Escobas Ya ha quedado Por el nombre Del parajo De un lugar Que se conocía Como Caña de las Escobas Bueno Vamos a dejar Hablar un poquito Así de la historia De San Martín Y les quiero invitar A toda la audiencia De Cable Neta Que pase Y conozca Por dentro Nuestro museo Que en este momento En este momento Estamos teniendo Un sector en construcción Así que hay Algún poquito De lío Van a entender Va a haber Pero hay cosas Muy lindas Y muy bonitas Para ver Así que Los invitamos a pasar Con Estación Avena Hay una historia Muy importante Que nos falta mucho Construir Reconstruir la historia De la Estación Avena No tenemos Por ejemplo Fotos Hay muy pocas fotos Que no Entramos a buscar A buscar Documentación No pudimos encontrar Solamente el cartel El telégrafo Que un tiempo Antes de la inauguración Sabíamos Ya nos habían avisado Que el día que inauguremos Nos donaban El telégrafo Que fue Pertenecía Al último jefe de Estación Se lo donó A una persona Acá de la localidad Y Mario Mario Brusa Lo donó al museo Para que lo tengamos Acá nosotros En custodia Digamos Pero bueno Es algo de las De la Estación Avena Que es algo Que nos falta Que no En la localidad No hay gente Que tenga fotos Gente conocida En la zona No hemos encontrado Tampoco fotos De esa historia Solamente encontramos Dos fotos Del primer plano Del andén Que hay una familia Esperando el tren Y del otro lado En contraposición El tren que llegaba También con la misma familia Despidiendo O simulando Que estaban despidiendo Alguien en el tren Son las únicas Dos fotos que tenemos Y es un plano Muy muy corto Que se ve parte De la pared No tenemos Toda la Estación Avena En su esplendor Pero bueno Rescatamos Rescatamos Muy muchos objetos De esa característica La balanza Creo De la Tenemos piezas De la vieja Estación de Correo Una balanza Para pesar correspondencia Y a su vez Todo un Un dispositivo Para lacrar Donde antes Las cartas Se mandaban lacradas Y selladas En una forma De proteger La seguridad Tenemos Las vasijas De hierro Que se utilizaban Para hacer ese proceso Parte de la salud En el pueblo Las ventosas También Ahora Este fin de semana Tuvimos Un rescate Histórico Guillermo y Mario Fueron a la localidad De Paona Rí Bastante A rescatar Lo que era La camisa No rescatar Fue una donación Por supuesto Del doctor Alarcón Que a su vez Todo ese mobiliario Que la familia Nos donó Pertenecía Al doctor Curti Nos han ofrecido En algún momento Hasta todo el equipo De heladería De Chente Que tuvimos que decir Que no Porque no había lugar Donde dejarlo Si nos guardamos Algunos objetos Como tapas De las típicas Tapas esas redondas Que levantaba El Pini O Chente Para sacar El helado O nos regaló Es que eso Es fantástico El cartel Con la última Selección de helados Del Pini Puesto con esas letritas Blancas Que iba armando Con eso Lo tenemos ahí Como una joya Donde estuvieron Los almacenes De ramos generales También Digamos Son lugares Que son Parte de La identidad Del pueblo Entonces También La farmacia Los cines El hotel Hay millones Pero hay un montón De lugares Que tenemos que empezar A trabajar Y a valorizar La historia De nuestra localidad Eso es otro proyecto Un poco Más ambicioso Que el del edificio Porque requiere De otros actores Que no somos nosotros Solamente No, gracias a ustedes Por la visita Sí, además También queremos agradecer Que Cable Net Siempre Nos acompañe En todo lo que hacemos Y está presente Y nos da difusión Y eso para nosotros Es impagable Invalable Así que El agradecimiento Es nuestro Bueno, mira El coro de San Martín De las Escobas Nació Siendo yo Muy chiquitita O sea que Hace mucho tiempo En el año 47 Lo dirigía Marcelo Beso Y este Y era un coro Bastante grande Hacían canciones Empezaron haciendo Canciones de iglesia Pero después Siguieron haciendo Temas populares Y duró Hasta el año 55 Que después Él se fue Y el coro Se desarmó Y estuvo interrumpido Un tiempo Después vuelve El coro En una época De la comuna Nos habían pedido Que Tratáramos De rearmar El coro Y vino Francisco Maraño Que en ese momento El director Del coro estable De Santa Fe Que en ese momento Estaba Haciendo campaña Por los pueblos Para formar coros Vino él Junto a gente Éramos muchos Los que se fueron A probar Y vino A varios ensayos Y este Y después Bueno Nos dijo Yo necesito Que alguien Se haga cargo Del coro Ninguno Había sido director Nunca O sea que estuvo Estaba Claude Estaba Celestino Ribetti Estaban Tenor de la Esquiaba Los que sabíamos Música Y yo Bueno Claude Se ofreció Y ella Quedó A cargo Del coro Unos cuantos años Este O sea que Después De esa época Vino Mario Cepa De Rosario Y el coro Funcionó Del 47 Del 47 al 55 Estuvo Marcelo Después Estuvo interrumpido Un tiempo En el 74 Al 81 Estuvo Claude Y después Y después Y después Y después Y después Ya entramos Nosotros A dirigir Yo comencé Con un coro De niños Este Tenía unos niños Fabulosos En ese momento Y eran muchos Este Ahora ya son todos Bien adultos Y Después formamos El coro juvenil Mientras todo esto Mario dirigía El de adultos Y yo era Su ayudante De dirección Este Mario Genio Realmente Había que Aguantarle el carácter Pero lo demás Era Era muy Muy bueno Y nos enseñó Muchísimo Y de esa época Se interrumpió Después Y cuando Hugo Entró en la presidencia De la comuna Ahí fue Cuando vino A pedirnos Que lo renováramos Y Entré Dirigiéndole yo Y hasta ahora No se interrumpió más No se interrumpió más Yo te voy a contar Mi mamá me torturó Con el coro De niño De joven De adulto El pianito Toda mi vida Durmiendo en un moeser Arriba de un piano Con chicos Tocando la música Cuando terminé La secundaria Dije Quiero saber nada Con la música Y me fui a estudiar inglés No abrió El profesorado No abrió Y empecé Castellano Lejos de la música Castellano Literatura Y latín A los segundos años Que estaba En Rafaela Extrañaba Extrañaba la música No tenía piano No tenía nada Una amiga Tenía un piano Un piano Hermoso En su casa Y la mamá Lo hizo afinar Para prestármelo Y yo Ahí terminé Mi estudio Porque no le había dado Bolilla a mi mamá En su tiempo Porque me había cansado De la música Ahí terminé Y esas cosas De la pobreza Hizo que Empezar A dar clases De qué De música Ni de inglés Ni de castellano Literatura Ni latín Y cuando volvimos A San Martín Inmediatamente Formé mi coro De niños Y ingresé Al coro De adultos Que dirigí A mi mamá Así que empecé Mi propio coro De adultos Después armamos Un coro juvenil Básicamente Para unas competencias Que había armado La provincia Competencias culturales Y ahí nos presentamos Con un coro juvenil Y sacamos mención especial No ganamos Pero sacamos mención especial Con el coro A capela Bueno El coro de niños Lo tuve muchos años Muchos años Y después se diluyó San Martín Empezó a tener Muchas actividades Los chicos que participaban En las actividades Más o menos Eran los mismos En una cosa Y en la otra Y se fue Perdiendo El grupo grande Que habíamos hecho Un coro Pero maravilloso Nos habíamos ido También por todos lados Se desarmó De repente O sea Se hizo un proceso Los chicos crecieron Todos juntitos Y se fueron Todos juntitos Y me dejaron En un llanto En un llanto Desgarrado Corazón partido Pero bueno De alguna manera Todos esos chicos Cantan hoy Que son todos adultos La chica de Alanda Mi hijo Bruno La chica de Domínguez Los Español Los Carla Muchos chicos Que siguieron cantando Así que bueno Uno armado el semillero Y después Cantando en el coro de adulto Empezó Empezamos así como Ay Esta canción Te gusta ¿Querés dirigirla? Bueno Y una canción Y dos y tres Y mi mamá dijo Bueno listo Esto es tuyo Arreglate Sé feliz Y me dejó el paquetito Así que acá Estábamos dirigiendo El coro de adultos Ya hace unos cuantos años Mi mamá Sigue siendo La reina madre Del coro Yo soy la directora Pero ella es la madre Y todos los años dice Como Cuál Mirta Legrán Este es el último año Me voy definitivamente Y todos en coro Le decimos Por supuesto que no Te necesitamos Raquel Te tenés que quedar Y se queda Así que aquí estamos Todos trabajando Juntos Y muy felices Y se me echó A la puerta Y a su madre Y a su madre Y la sangre Y el chaleco Se limpió Cuando a su madre Y el chaleco Le gustó Antes de que el inverno Muy grudo Se avecinó Ya no fue todo No, no, no No, no, no 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 Choro 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 La tecnología nos conecta La solidaridad nos une Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Asociación Mutual General San Martín Desde 1987 Al servicio de sus asociados Ahorro mutual sin costo de mantenimiento de cuenta Ahorro mutual a término Préstamos de pago íntegro Amortizables con garantía personal Con tasas subsidiadas Para compras en comercios adheridos Para compra de vehículos Construcción Préstamos con código de descuento Para activos y pasivos provinciales Subsidios Servicio de gestoría Cobranza de impuestos Y financiación de turismo Te invitamos a conocer Hotel Raíces Para que tu estadía Y tus momentos Sean inigualables San Martín de las Escobas Comuna de San Martín de las Escobas Siempre trabajando para todos Comuna de San Martín de las Escobas Una comuna presente La fiesta del gaucho surge de una idea Porque San Martín de las Escobas De toda la vida Los 25 de mayo Se hacía La fiesta de la escuela primaria Y la comuna Con un gran desfile patrio Acá en la plaza no había todavía En aquella época no estaba el pavimento Se hacían todas las destrezas Carre de caballo Lo que sea Cuando fue gobernador Berné José María Berné Nos reunimos Representantes de distintos Distritos Distritos en Santa Fe El gobernador nos atendió muy bien Fue el que le dio el empujón A los centros tradicionalistas Nos pidió que la vestimenta Para representar a la provincia Fuera Bombache y Corralera Azul-Cereste Camisa blanca Pañuelo rojo Bote y sombrero negro ¿Qué se fue haciendo rigurosamente Durante varios años? Después cambiamos Y nos vestimos Cada cual de su manera En un 25 de mayo Acá en el desfile Empezamos a hablar Para formar Un centro tradicionalista Nos unimos En la casa Del señor Rector Brusa Y de ahí Surgió la idea Del centro tradicionalista El Bagual Fuimos a desfilar Un montón de lugares Fuimos Al monumento A la bandera Fuimos cuando se trajo La campana Del brigadier Que se trajo De San Nicolás A caballo Nosotros por supuesto Fuimos hasta Santo Tomé Y ahí fuimos a caballo Hasta Santa Fe Y surgió la idea De la Federación Gaucha Santa Fecina La cual integré Junto con un señor Landy Del centro Brigadier López Santa Fe Teníamos La lista De todos los centros La tengo todavía De aquella época Dividida en departamentos Para podernos reunir Bueno Todo eso Se me cruzó un día A mí No es que quiera ser yo Pero se me cruzó a mí De hacer una fiesta Para el pueblo Para San Martín de la Escoba La fiesta del gaucho Medio que no daba Porque acá Es una colonia De gringos Pero bueno Toda la vida Nos gustó la tradición Y Y tuve la oportunidad De hablar con el senador Departamental De aquella época Que era el doctor Hugo Taborda Me atendió muy bien Y me pidió Que le llevara El historial Porque queríamos hacer La fiesta provincial Del gaucho Le llevé todo Escrito Que en aquella época La que me hacía Todas las escrituras Era la señora Estela Cepeda Y a veces Olga Rosso Todo escrito El porqué Y las fotos Que después vos las vas a pasar De todos los desfiles Escribo yo acá Nos dio Un día Nos trae El decreto De clárese A San Martín de la Escoba Sede provincial Del gaucho Cuando lo tuve En mis manos Digo Y ahora ¿Cómo lo organizamos? Entonces salí A hablar con gente Del pueblo Que calculé Que me podrían Dar una mano Espero no olvidarme De ninguno Pero hablé con Hugo Deica Mario Benzi Omar Alarcón El doctor José Luis Alarcón Wilfredo Banquio Juan José Minetti Que ninguno Estaban en el En el centro tradicionalista Todos los del centro Y empezamos Pasado no se olvida La memoria Viene de gauchos Y en el pueblo Suena un grito Esta es la patria Carajo San Martín De las Escobas Derrinde todos los años El homenaje A esos hombres Que una patria Nos dejaron San Martín De las Escobas Fiesta Provincial Del gaucho San Martín De las Escobas Fiesta Provincial Del gaucho Vinieron los nocheros Vinieron los cuatro de salta Cuando todavía era como que picaban en la fiesta del gaucho Y hacían en octubre y en enero Reventaban en Cosquín O en los otros festivales Y vos decías Mira pasaron por acá Pasaron, estuvieron acá Bueno Ese tiempo se perdió Esa época de resurgimiento del folclore Pero sí Yo creo que Tenemos que plantearnos Como un espacio cultural Como un lugar de encuentro Un lugar de tradición De volver a la tradición Que es muy interesante Y que está pasando Hoy están resurgiendo Los chicos que hacen Juegos de rienda Los chicos que les gusta Hacer los juegos de caballo La jineteada El desfile Los padres que vuelven A preparar el caballo Para el 25 de mayo Que antes En un momento Hasta quedamos poco En San Martín Y después Ahora hay Un montón de centros tradicionalistas Convocando y haciendo Bueno Eso es parte De esa vuelta A la tradición Y bueno Y que se tiene que traducir También en ser convocatoria En las fiestas posteriores Siempre hacemos finaco Promocionamos en finaco Promocionamos Bueno Hoy lo que mayormente se hace Es todo redes Viste Que hoy se manejan mucho las redes Ya no No se hace más tanto Lo otro Pero bueno Sí, sí Siempre salimos Y bueno Los centros tradicionalistas De acá van Y invitan O sea La verdad que En eso estamos bien Estamos bien San Martín siempre tuvo Representantes muy buenos En el nivel folclore Tenemos un muy buen escritor Va más o menos No, no Bien, bien Juanjo Novaira La verdad que Le hizo un tema A la fiesta Provincial de Gaucho La verdad que sí Que tenemos muy buena Y por eso queremos Siempre mostrar Lo nuestro En cada fiesta El marzo Es un mes Como te explico El tipo desenreda Los violines Te arma con dos cañas La cometa Y el cielo Es un concierto De violines El marzo Es un mes Como de circo Los truenos Son leones En la jaula La lluvia va Y ruedan Las cunetas Y el viento Es un payaso En plena jauga El marzo Es un mes Como el destino El sol Te parten Dos la piel Y el aura Y sale la esperanza A la vereda Jugando al ratón Y al gato maula El marzo Es un mes De los vaivenes Te jura Que es eterna Primavera Se muestra Se te esconde Y te riquea Y hace de lo incierto Una bandera El marzo Es un mes Allá en el mundo De historias milagrosas O siniestras En cambio En mi pueblo El marzo Es gaucho Y al gaucho Dedicamos Una fiesta Asociación Mutual General San Martín Desde 1987 Al servicio de sus asociados Ahorro Mutual sin costo de mantenimiento de cuenta Ahorro Mutual a término Préstamos de pago íntegro Amortizables con garantía personal Con tasas subsidiadas Para compras en comercios adheridos Para compra de vehículos Construcción Préstamos con código de descuento Para activos y pasivos provinciales Subsidios Servicio de gestoría Cobranza de impuestos Y financiación de turismo Te invitamos a conocer Hotel Raíces Para que tu estadía Y tus momentos Sean inigualables San Martín de las Escobas Comuna de San Martín de las Escobas Siempre trabajando para todos Comuna de San Martín de las Escobas Una comuna presente ¡Gracias! 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 La tecnología nos conecta La solidaridad nos une Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Y después de la pausa Nos metemos en el último tramo De los nuestros Haciendo referencia Y hincapié Como lo decimos siempre No solamente en esta tradición Que guarda San Martín de las Escobas Con su fiesta Provincial del Gaucho Sino también Con el canto Y no solamente El canto coral El canto folclórico Y la música En general Por eso visitamos Esta escuela de canto Y hablamos No solamente De la escuela en sí Sino también De este grupo El grupo Raza Que decide conformar Esta escuela Y llevar adelante Su tarea Con tantos alumnos También La docencia Estuvo presente En estos programas La docencia Que se ejerció Con el corazón Nos estamos refiriendo A Estela Badio Gladys Pochi Moreto Y Estela de Bonino Que nos acompañaron También con sus testimonios Y ya para finalizar No podía estar ausente La danza también Con una larga tradición Dentro de San Martín De las Escobas Estos fueron Los nuestros Los de la localidad La gente Que le puso Palabras Y recuerdos A esta serie De programas Que compartimos Por CN Digital Creo que fue De una juntada Que todo surge Por ahí De juntarse Por eso es tan importante Yo los conozco A los chicos Obviamente a través De la música Cuando yo llegué A San Martín Empecé a tocar Con alguno De los grupos De acá Y con los últimos Que toqué Fue con ellos Y un día Charla va Charla viene Nos dimos cuenta Que coincidíamos En un montón de cosas Y la primera Era en buscar Generar un lugar Nuevo Un espacio nuevo Para seguir creando Más música Como que tenemos Muchos valores Que están Por encima de todo Para poder sostenerlo Para poder sostenerlo A nosotros En lo artístico En lo emocional Porque como dijiste La banda nace A través de esta escuela Esta escuela O este proyecto Generó un montón De situaciones Y que bueno Que hoy Vamos cosechando Y bueno Y obviamente Seguimos sembrando Pero Yo creo que tiene que ver Eso El respeto Y todos esos valores Que nos pusimos De antemano Y que Los tenemos Muy naturalizados Emocionalmente Para poder sostenerlo Con Con las ideas innovadoras Refrescarnos Aceptar La postura Del otro Y hay algo bueno Que bueno Que es que Cuando alguien Tira una idea Da vuelta A vuelta Y se hace Es muy loco Lo que nos pasa A nosotros también Porque Surgen así Con la escuela Surgió lo de la muestra Y con el solo hecho De juntarnos a tocar Se llenó la sala Y a raíz de la sala Vino Ya encaramos El año de otra forma Siguiente Después bueno A raíz de eso Trajimos las clínicas De batería Con H y B y Vilaqua Con la gente Del ente de cultura Eso nos abrió también Decir bueno El próximo paso Es alquilar un lugar Ponemos la escuela Y bueno Y así vienen Y a raíz de eso Bueno Salió también Lo del proyecto De raza Las propuestas Que uno lleva Tiene que ser Es una propuesta linda Entonces Todo el tiempo Pensar A ver Qué Qué vamos a hacer Durante el año Bueno Este año Hicimos los videos Y ya pensamos Qué vamos a hacer Para el fin de año Para el 23 de diciembre Que la muestra Bueno De darle un giro A la muestra Que sea distinta Música 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 Que la escuela siga creciendo, eso me gustaría, que los chicos se acerquen, que elijan el camino de la música que es hermoso y que la música va a estar de por vida siempre, va a estar en cada uno, con 10, 50, 90, 100 años uno puede hacer música y no hay nada más lindo que eso y con el grupo Raza deseo seguir creciendo, tener shows, que la gente nos conozca y que disfrute de lo que hacemos y nosotros disfrutar de la gente que no sé, que nos vea, tenemos gente que está a nuestro lado, que nos sigue, que nos acompaña, que nos felicita y todo lo demás, pero sí, el cariño de la gente y el apoyo se hace sentir. Con respecto a la escuela en sí, tenemos en claro el presente primero, poder hacer todo lo posible en el hoy y sabemos que eso nos va a llevar siempre a un pasito más adelante. Si te digo por ahí lo que sueño en particular, si hoy tenemos 60, una escuela… yo ya la veo, no es que la sueñe, yo ya la veo. Con 500 alumnos de todos los lugares, vienen chicos grandes de otros pueblos cercanos, pero bueno, sé que si seguimos de esta forma vamos a seguir en crecimiento y ojalá con más profes que vengan a compartir con nosotros y a hacer crecer esto tan lindo que a nosotros nos gusta mucho y nos lleva, le ponemos la vida acá, así que lo disfrutamos mucho por eso. Siempre, bueno, esto es mío, es puntual, me gustaría tener una escuela artística, musical, que se trabaje desde la iniciación, desde la musicoterapia hasta que salgan músicos, que los podamos ver, lo que vemos, como vemos todos los grandes artistas hoy, o sea que tengan todo el proceso que requiere un artista. Me imagino eso, me imagino en esta escuela alumnos de bebé, desde la parte así estimulativa, después la parte terapéutica y la escuela de música y la banda de la escuela de música y poder ofertar artistas o músicos a distintas bandas, que también nos está pasando eso, nos están pidiendo grupos, si no tenemos un pianista, un violinista, para una banda, para un proyecto y eso es fantástico. Así que bueno, esa es un poco la medida futuro, que sea bien abierta y grande. Me encantaría quererte un poco menos, como quisiera poder vivir sin ti. Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi atención. Como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría robarte un corazón. Como quisiera lanzarte a un olvido, como quisiera guardarte en un camión. Como quisiera borrarte de un sonrido, como quisiera borrarte de un sonrido, como quisiera borrarte de un sonrido, como quisiera borrarte de un sonrido. Y me encantaría cantar esta canción. Yo estaba estudiando, ya había hecho primaria en San Jorge, en el Colegio Sagrado Corazón. Y luego seguía ahí porque estaba pupila. Y en tercer año se terminaba el bachiller y seguíamos dos años más y nos recibíamos de docente. Y bueno, eso entonces fue que me llevó a seguir esos dos años y recibirme de maestra. Fue el último grupo que nos recibimos con dos años nomás de inclinación a la docencia. No, de Pochi no, pero de Estela sí fui alumna porque yo estuve, fui a esta escuela primero, segundo y tercer grado. Y bueno, en tercer grado, justo ese año hubo cambios de docentes. A mitad de año llegó la señora Estela Cepeda y nos dio a nuestro grupo. Como docente. Como docente. Como docente, sí. Como docente, sí. Mi papá, el que me decía, bueno, yo esto te lo puedo dar, aquello no. No, vos miralo. Mi papá me decía, yo te doy tanto dinero, vos gastas lo necesario, es para que no te falte. Pero vos no lo gastes todo, vos gastas lo necesario. Eso, esa manera de vivir, esa manera de vivir, de saber con lo que uno cuenta y hasta dónde puede llegar. Eso sale de la casa. Eso sale de la casa. Hoy hay una libertad, hoy hay de todo. Y yo no sé lo que vendrá, lo que vendrá. Pero todo se debe aprovechar para bien, para mejor. No para que nos empeoremos. No, un chico siempre ha hecho dañinadas. Pero tienen que ser las dañinadas sanas. No asustarnos de lo que hace un chico, no. Porque a lo mejor nosotros lo hicimos. Un poquito menos, pero lo hicimos. Pero a la otra noche que Hugo decía, yo los envidio a los jóvenes. Sí, yo cómo no los voy a envidiar. Pero no me olvido de mi juventud porque fue linda. Porque no sé, conocí mis verdaderos amigos, con los que hoy todavía disfruto. Pero la juventud es muy linda y que la disfruten, pero siempre que tiene que estar muy guiada. La guía sale de los mayores. Los mayores no tienen que saber guiar. Saber guiar. Y si pudiera volver a elegir, ¿volvería a ser esa guía, esa docente? Sí, sí, de alma volvería a ser docente. ¿Saben lo que yo extrañé a los chicos? Y lo que los extraño. Porque cuando dejé la escuela, me fui a la catequesis y como les dije a ustedes, en la biblioteca no se los ve tanto a los chicos, se los veía más antes. Ahora no, porque yo tenía las en carta. Ahora ni las en carta. Si ustedes vieron los libros que tengo yo, no sé qué vamos a hacer con todos esos libros. A mí me da pena, porque yo los cuido. Hoy le pregunto al teléfono qué quiere decir esta palabra y me lo dice. Y no me esforcé en nada. Ese esfuerzo es dañino no hacer el esfuerzo. Es muy dañino. Yo digo que en la escuela deberían enseñar a los chicos, abran el diccionario, busquen las cosas para que aprendan. Pero yo le digo, yo llegando a la catequesis, yo seguía en contacto con los chicos. Y es lo que me gustó toda la vida. Y después, cuando Dios me dijo basta, que me tuve que quedar en mi casa, los extrañé. Extraño mucho. Extraño mucho las relaciones. Me extraño conocer la gente. Yo conocía San Martín. Sabía los números de teléfono de todos ahora, ya se me van, ¿por qué? Pero eso extraño, sí. No, yo. Si me dijeran de nuevo, soy docente de nuevo. Muchas gracias. Acá yo me siento muy cómoda. Yo hago mi vida personal. Ella me vio los otros días, que estoy con la máquina ahí, y veo lo que pasa, lo que no pasa, pero estoy trabajando. No voy a ninguna casa a tomar mate. Yo estoy en mi casa. Si alguien me invita en la noche, que jugamos a las cartas, que sé yo, sí, macanudo. Pero es muy delicada la reunión. Sobre todo las mujeres nos gusta mucho. Pero, che, ¿viste que es fulanito o que es fulanito? Entonces, a mí me parece lo más saludable. Si hay un enfermo, si hay una necesidad, que es eso que vos vas y te ofrecés. Pero me gusta mi casa. Me gusta mi casa y vivo haciendo cosas. Yo tengo quinta. Ahora tengo que ir a trasplantar unos pimientos que tengo muy lindos. Y después me gusta mucho la cocina. Estoy cocina. Todo lo que es la casa a mí me gusta. A mí me gusta. Y vivo con mi hija y con mi nieta, porque vivíamos en otra casa nosotros cuando ellos se casaron. Pero después vino el divorcio. Mi hija trabajaba en casas y la nena era chiquita. Y docente también. Sí, es docente. Ahora trabaja en una escuela rural. Aquí, cerca del peaje. Pasando el peaje. La escuela de ejército argentina. Sí, el campo doné. Sí. Y entonces yo ya estaba grande para ir y venir, ir y venía. Entonces, probemos. Realmente, hace unos cuantos años que vivimos juntas y todo marcha. Y todo marcha. Todo bien. La gran suerte es que mi hija, que es María José, tiene un carácter muy especial. Ella es tranquila. Ella, si no está de acuerdo, te va a decir, mira, mami, a mí me parece. Vamos a pensarlo otra vez. No te voy a decir, no, claro, bueno, bueno. No. Estoy en una etapa de visitas y de recordar todas estas cosas que a mí me encantan. Yo vivo recordando que esté sola. Así mismo con las chicas, ¿no? Me tiene bastante paciencia, te digo. Y eso que la chiquita es de 20 años, de la que no se perdió ninguna clandestina. Y esto, vamos todos de acuerdo. Y estábamos todos de acuerdo. Comencé acá en el Bahual, que es el centro tradicionista del Bahual. Estaba a cargo del profesor Diego Suárez de Cañarros King, con en su momento su pareja, Analia del Trébol. Bueno, ahí fue un año que trabajamos para una apertura de la Fiesta del Gaucho. Y después, bueno, dejé de ahí e inicié en Raíces de Mi Pueblo con la profe Lorena Gota. Ah, o sea que fuiste alumno también de Lore. De Lore, sí. Lore, estuve con ella unos 4 o 5 años. Y después volví con Diego en Colonia Belgrano y en Cañarros King. En su momento él daba clases, bueno, en Colonia Belgrano y en Cañarros King. En La Carreta, centro tradicionalista La Carreta. Ahí estuve bailando también unos 2 o 3 años. Y después, junto con Diego y Analia Mentir y su pareja actual, formamos lo que fue y lo que es Agrupación Folclórica del Amanecer, que ya tiene 15 años de antigüedad. Y me acuerdo, mi abuela me insistía, a ella le gustaba. Entonces, bueno, me inició ella llevándome, probé, me gustó. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, que tengo 33 años, seguimos molestando en la danza. Bueno, yo arranco bailando desde muy joven, en la primer fiesta del gaucho, en el 92, como bailarina. Estábamos con un grupo de personas mayores, que todavía siguen bailando algunas. Bueno, estábamos bajo la dirección de Alicia Bricio, la bioquímica de San Martín. Y bueno, ahí fueron los primeros comienzos como bailarina. Y cuando terminé la secundaria, me decidí ir a estudiar danzas folclóricas, como carrera, no como bailarina, a la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, allá me fui al Liceo Municipal, donde estuve cuatro años. Y antes de terminar, empecé como docente del VAWAL, el centro tradicionalista que hay en San Martín. Me vinieron a hablar, en esa época, Marcelino Martínez. Y bueno, empecé a trabajar con un grupo de chicos en el 97. Estuve dos años con ellos y bueno, después pasé a otro ballet que se llamaba Renacer Gaucho, que también trabajé dos años con ese ballet. Y después en el 2001, empecé con el ballet que tengo todavía ahora, en el 2001 hasta la actualidad, con raíces de mi pueblo. Así que varios años hace que bailo y que soy docente del grupo. Ahora pertenecemos a la comuna, ballet comunal, raíces de mi pueblo. Así que esos fueron los comienzos. Yo amo la danza. Y el folclore siempre es la esencia nuestra, es nuestras raíces. Y la verdad que siempre me gustó bailar. Nosotros de chico, con nuestro profesor Diego Sález, siempre nos inculcó las danzas al litoral, ya sea tradicional o estilizada. Entonces lo que inculcamos a los chicos en nuestro taller es en la categoría juvenil sobre todo, perfeccionar lo que es danza al litoral, que es lo que más mamamos nosotros desde pequeños y lo que nos apasiona hoy día. La danza al litoral hoy es una de las danzas más fuertes que tiene el país. Y es la danza que en Cosquín o en Labor, que es el Campeonato Nacional de Malambo, la que mayor, ¿cómo decirte? A ver, enriquecimiento le da al folclore o es la propuesta más fuerte. Entonces, no digo que las demás danzas, las danzas sueltas no sean propuestas fuertes, pero una danza enlazada donde vos tenés que trabajar con tu compañera y que los pasos sean correlativos, porque si no te chocás, si vos hacés con la izquierda y el otro haces con la derecha, nos chocamos. Hace que perfeccionés, que siempre esté buscando algo nuevo. Y bueno, nosotros se nos inculcamos a los chicos, a los chicos les encanta. No quiere decir que no trabajemos otro tipo de danza, como puede ser una jota cordobesa, una huella, una chacarera, un escondido. Pero sí, si me preguntás cuál es la danza que más nos gusta, es la danza del litoral. Chavamé, radio doble, chamarrita. Proyectos a futuro, bueno, nosotros la verdad que los viajes son muy costosos, pero queríamos llevar a las nenas a bailar a otra provincia que vean, porque la verdad, o sea, siempre nos manejamos acá en el departamento, no nos vamos tan lejos por el tema de los costos, porque es un cimbronazo muy grande para el bolsillo de cada uno de los papás. Así que bueno, el proyecto que tenemos para el año que viene es ver si podemos ir, tratar de buscar algún festival en Córdoba o algo que las podamos llevar para que conozcan y vean otras cosas. Hemos ido a Cosquín hace 6, 7, 10 años atrás, hemos ido con la delegación de Santa Fe a bailar a varias peñas y no alcanzamos a subir al escenario este año. Bueno, estaban todas las tratativas y faltaba una firma que nunca llegó, así que estuvimos con los chicos de María Juana, con el ballet de María Juana, Sol y Luna, y otros ballet de la zona, haciendo la delegación de Santa Fe. Y bueno, eso también sería apuntar a eso, a llegar a que las chicas vean eso, esa tradición, ese folclore, esa espontaneidad que uno en la calle escucha un gato en la chacarera y se paran a bailar, que lo vivan de ese lado, que uno ya lo vivió y la verdad que es emocionante, hasta te ponen la piel de gallina. Seguir continuando con nuestra academia, con nuestro taller, que sigan saliendo semilleros, como nos llamamos nosotros, que sigan creciendo bailarines, que cuando uno trabaja en la semana, que reniega con su trabajo, que tiene que venir a la clase, y que a lo mejor está cansado y tiene que venir igual, y después que los chicos plasmen en el real escenario lo que uno trabajó en la semana, no hay dinero que lo pague eso. Yo digo siempre que los chicos lo puedan plasmar y uno estar sentadito, viendo la propuesta que uno trabajó, no hay nada que lo pague la satisfacción de verlo. Así me hincapié, antes de subir a bailar y en los ensayos, que lo disfruten, que las equivocaciones van a estar siempre, en todo ámbito de la vida, pero el poder disfrutar lo que uno ama, porque nunca sabe cuándo va a ser la última vez, entonces el poder disfrutar lo que uno ama, no tiene precio, siempre recalcamos eso, disfrutar como si fuera la última vez que lo irían a hacer. Uno siempre trata de pensar en frío, decir bueno, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Y me tocó en la pandemia pensar, de decir, mi vida era lunes danza, martes malambo, miércoles danza, jueves malambo, y nos tocó en la pandemia que decía, el lunes no tenía que hacer, el martes no tenía nada que hacer, entonces, ahí te das cuenta y valorás más, aún, el trabajo que uno hace, y bueno, más allá de las palias que uno puede llegar a tener, en cualquier ámbito de la vida, o en la danza misma, siempre tratamos de que sean las buenas, las que saquen a flote los momentos malos. Dandara y Dandara, Dandara y Dandara, Dandara y Dandara, Dandara y Dandara, se lleva y trae esperanza, con aromas de laurel, y van prometiendo lluvias, el viento de Santa Fe.